Sola de fe, volvemos a baile, a la noche se mantiene, temprano, brindamos del arte. Te veo, y entiendo que estás a cero, cerca de ti, me quedo sin hablar, te escucho sin buscar, y te amo en un ámbito a respirar. No sé cuánto cansa sufrir, descante mi amor. Respira, aguanta un segundo y respira, cierra los ojos y mira, mientras te duela, respira conmigo en tu olor. Mañana se puede acontecer de otra calma, nunca me puede ser que voy a salir, bailar hasta el botín, y celebrar que quieres ser feliz, se puede aprender a sufrir, se puede aprender a sufrir, por eso mi amor. respira, respira, aguanta un segundo y respira, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!